La electromovilidad La electromovilidad es un tema que ha despertado mucho interés a nivel mundial en sectores públicos, académicos, empresariales y en la sociedad civil. Para el gobierno alemán es claro que el transporte es una de las actividades que más aportan al cambio climático, tanto local como global. La Universidad de Puebla puede contribuir desde la movilidad entre energía a tratarse estos temas que Inmerso mencionaba, doctora Barajés, que apuntaría quizá a reducir sobre todo el uso de combustibles fósiles, que son los problemas que actualmente tenemos. A nombre de la ciudad, a nombre de la Municipalidad de Cuenca, felicitar y agradecer a todos los co-auspiciadores de este evento, a los cuales la Municipalidad se ha sumado entusiastamente porque es un tema de fundamental importancia. Quiero agradecer a todos y felicitar sobre todo la participación de ustedes en este foro internacional de electromovilidad. Este es nuestro objetivo, es nuestro honor, que debe ser una decisión como sociedad. Esta es la evolución que como habitantes del mundo estamos tomando. La movilidad eléctrica es una decisión que es irreversible y que nosotros debemos aunar y debemos juntarnos para que esta se concreta. Seguimos firmemente con nuestra decisión de involucramiento y sean ustedes, amigos y amigas, diferentes profesionales, diferentes técnicos comprometidos con la movilidad, bienvenidos a este enorme y maldito. Muy buenos días y muchísimas gracias. El Gobierno de Todos